El regiomontano cuando no es un hombre de saber, es un hombre de sabiduría. Es un héroe en mangas de camisa, un paladín en blusa de obrero, un filósofo sin saberlo, un gran mexicano sin posturas para el monumento. Y hasta creo que es un hombre feliz. Esta noche estamos reunidos no solo para escuchar un grito, estamos aquí porque nos une algo más que la música. Nos une un sentimiento de hermandad, un sentimiento de honor, de vivir al máximo y siempre lograr la superación, sin importar las barreras o el motivo de nuestras batallas. Nos une el trabajo, nos unen sonrisas, nos une el amor. Y tal vez, todos somos diferentes, pero existe algo dentro de nosotros que es motivo de reconocimiento mundial. Dile que me muero y que vivir sin ella. Y es que somos orgullosamente regimentales. Y sabemos que solo una música nos hace vibrar de esta manera, demostrando ese orgullo regío. Es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León. Veinte años de dar amor, de entregar el corazón a su gente. Veinte años de ser el grupo que vale lo que pesa. Esta noche con ustedes, ¡Besado!